Charlamos, nosotros charlamos. Esto, ojo, que se está quemando. No, no se está quemando, es caramelizada. Esto es caramelizado. Parece quemado porque es caramelizado. Ojo con esto, locho. No, no, va bien, va bien. No sé por qué te lo digo. No se rían. ¡Roberto! No se rían. Vení. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que me iban a llamar. ¿Qué pasó? Venite, venite. No, porque me dice que es cebolla caramelizada, pero acá esto me preocupa un poquito. Esta no está caramelizada, se llama quemada. Claro, con él lo decís. O, ¿sabes qué? Cambiar la olla, agarrar una sartén abajo nueva y hacer el mismo proceso, pero con una nueva. ¿Esto lo cambio? Sí, te convendría cambiarla. ¿Me ayudas? Ahí viene, Gaby. Esto, qué ojo azul que tiene, qué horribles son. Gracias, Gaby. Gracias. Ahí está, vamos a cambiar. Daría yo, pero no me dejan tocar ni probar nada. Y no te va a agarrar un gustito a quemado que no queremos, la cebolla, que tiene que estar dulzona. Gracias, Gaby. Y voy a hacer también una salsa muy especial, que la aprendí en TikTok hace poco, que está en muchas cadenas. Es la salsa Mil Islas, se llama, ¿no? Mil Islas. Mil Islas. Mil Islas. No sé, no sé qué estás hablando. ¿No te lo viste? Espera, una cosa necesito que entendamos. Conversamos, pero trabaja, porque si no, no llega mucho tiempo. Bueno, vamos a meterle. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta el neblino? No, aparecemos en una padana y en un invierno, así, neblina, mucha neblina. Hamburguesas caseritas con queso, panceta, cebolla caramelizada, la salsa especial de la que acaba de hablar y unas papas y crema de hongos. ¿Eh? Para hacer esto.